De nuevo recién un cordial saludo estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José de nuestro curso Formación Emprendedora. En esta ocasión veremos el tema conformación de equipos de trabajo. En la conformación de equipos de trabajo tenemos que identificar lo que es un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. Grupo de trabajo que debemos aprender a identificar que no son la misma y no son equivalentes los conceptos de equipo de trabajo y grupo de trabajo. Entonces entenderemos por la pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, eso es un grupo, sin considerar la tarea para que sean conformados. Es decir que los grupos de trabajo trabajan los integrantes de manera independiente, por decirlo así, cada uno por su lado, quizás con objetivos individuales cada uno. Diferente a lo que es el equipo de trabajo. El equipo es, valga la redundancia, un grupo de personas pero con una característica que están organizadas, interrelacionadas y que tienen un objetivo en común. Es decir, que son ese mismo grupo de personas que estaban trabajando por objetivos individuales e independientes. En los equipos de trabajo no, en los equipos de trabajo todos están conformando ese equipo para obtener un solo resultado. Donde ese resultado es un logro absolutamente de todo, sino hay individualidades porque se están complementando para llegar a obtener los objetivos trazados. Las características de los equipos de trabajo están fundamentadas porque tienen unos objetivos claros para poder llegar a complementarse y para poder llegar a cumplir los objetivos que se trazan deben estar bien definidos y deben estar de manera clara para todos los integrantes y todos los miembros del equipo. Debe haber un sentido de pertenencia donde no solo los logros sino también los problemas del equipo deben estar trabajados y deben estar orientados a una resolución de problemas dentro del equipo que permitan quizás sobreponerse a las adversidades que se puedan presentar. Debe enriquecerse con la diversidad, es decir, que cada uno de los conocimientos, que esa transversalidad o esos conocimientos individuales deben ser aportados y aprovechados del equipo de la mejor manera para poder cumplir también los objetivos. Y debe estar orientado a la solución de problemas. Como lo decía, no solo los logros son de los miembros del equipo sino también los problemas son de todos los miembros y cada uno debe aportar para poder llegar a generar soluciones. Parte de las características de trabajo en equipo también es que abre las puertas a la participación, aunque tengan un líder, ese líder debe ser capaz de tener como esa sagacidad para escuchar a todos los miembros del equipo y a su vez para generar conocimiento y generar soluciones a través de esa diversidad, de esa participación de cada uno de los integrantes. También requiere una cuidada planificación, como lo decía, con unos objetivos claros, con unas metas que sean supremamente claras para todos los miembros del equipo. Debe haber una motivación, los líderes por lo general hacen actividades que motiven a los equipos para cumplir los objetivos que se están trazando. Por último, comparte y celebra los logros, ahora es lo contrario, no solo los problemas también son de todos los miembros del equipo sino los logros también deben ser trabajados de igual manera. Y debe haber una comunicación asertiva para poder alcanzar las metas que están propuestas. Y por último, debe haber un compromiso en todos los miembros del equipo donde todos deben trabajar por ese objetivo común que tienen. Debe haber una confianza, una coordinación. Esa coordinación no solo viene desde la alta dirección o desde el liderazgo que pueda tener algún miembro del equipo, sino de cada uno de los integrantes. Y deben ser complementarios para poder cumplir los objetivos que se están trazando. Entonces, de esta manera terminamos lo que es características para el trabajo en equipo que es muy importante en formación emprendedora para desarrollar proyectos viables, proyectos que puedan llegar a cumplir los objetivos que se trazan. Muchas gracias. 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 Gracias.